Esta llenita, de los brazos, de los brazos, los brazos, mira, tú no vas a gimnasio, se come la uña, no me gusta. Vamos a ver. Como quieras yo no puedo ver. Participante número uno, pase adelante, un poquito más, te puedes girar hacia tu teneca. Yo soy zurdo. No, no te palicienla. Ok, olerla. Participante número uno, me siento carla. Exacto. De otro lado, de otro lado buena. Agárrame la cara para no besarte. Ah, bueno. Ok. ¿Qué opinión se merece la participante número uno? Le falta un chisme de jabón. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Por qué? Porque le falta un chisme de aroma, no sé. Ah, bueno. Ok. ¿Qué puntuación le das a la participante número uno por el sentido del olfato? Un dos. ¿Un dos? Sí. Ok. Participante número dos pasa hacia adelante. Llévale la cara a él hacia tu cuello. ¿Qué puntuación se merece la participante número dos? Tiene un ocho. ¿Un ocho? Sí, sí. Está bien de aroma. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Tiene un perfume exótico. Más o menos, tú que sabes de perfumes. Más o menos, ¿qué perfume es? No, no. Yo no sé de perfumes. ¿Cuánto está valorado más o menos? No, tampoco. No sé. Ok. Participante número tres pasa hacia adelante. Llévale la cara hacia... Ah, bueno. Imagínate que estés en la cabeza. Ah, bueno. Chulea, man. Ok. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ya. Ya, eso es todo. Tiene un tres. ¿Y por qué un tres? Porque no tiene aroma. Pero no huele mal tampoco. Ok, ok. Participante número cuatro. Ah, bueno. Por eso que lo agarra como que es traumada como esta. Y es quillado, eh. Tiene un cinco. ¿Por qué? Tiene un aroma raro ahí como que tiene y como que no tiene. No sé. Ok. Tiene como un entre dos ahí. ¿Un entre dos? Ok, hasta ahora vamos. Participante número uno tiene un dos en cuanto a lo logro. La número dos tiene un ocho. Y la número tres tiene un tres. Y la número cuatro, ¿qué punto se le das? Te guardo un dos porque tiene un entre dos. Ah, bueno. Ok. Participante número seis. Ey, pero tú si eres rústica, coño. ¿Para dónde es? Al número cinco, eh. Déjame poner el otro lado de nuevo. Tiene un ocho también. Ok. Hasta ahora van ganando. La número dos. Y la número cinco, ¿no? Y la número cinco, ¿sabes? Ok. Participante número seis. Suavecito, como anoche. Déjame volver de nuevo. Ok. Suavecito. Vamos del otro lado. Ah, bueno. ¿Qué puntación le das al número seis? Tiene un cinco. Tiene un cinco. Huele bacano. Ok. ¿Un cinco huele bacano? Sí, está bien. Un cinco. No sé si se huele bacano. La número dos tiene que ser un percal. Ok. Porque en la número dos tiene un ocho. Sí, la dos. La dos tiene un perfume exótico, es verdad. Ok. Hasta ahora en la ronda del olfato va ganando la número dos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok. A la segunda ronda. ¿Cómo esto te llama? Eh, eh, eh. Que es el sentido del touch. Aquí Jairo tendrá la oportunidad de tocarlas. Ahí mismo. Bien. Sin faltar el respeto. Desde la cabeza, los hombros, la cintura, los muslos. Bien. ¿Y la plantilla y los pies no? No, los pies no. Participante número uno, pase hacia delante. Ok. Jairo hacia la izquierda. A la izquierda de ella. Ahí. Ok. Entonces, ¿se empieza a hacer los cabellos? Claro, niño. Como ve, no tiene cabello. ¿Qué no tiene? O sea, no ha comprado cabello aparte. A ver por dónde le dan. Está cortico. Es media flaquita. Como me gusta. No tiene caño. No tiene caño. Ese color es rojo. ¿Rojo? ¿Rojo? Mentira. Me gusta en blanco. No. Está adivinando. Está adivinando. Y fue como me guste de lo malo. Ah, bueno. Déjame ver. Ay, no. Tú friegas mucho. Ok. Bueno. No, me gusta la mujer que sea en vaga. Ah, bueno. ¿Qué puntuación le das en cuanto al tacto al número uno? Un tres. Ok. Para que sumas número dos. Llévate tu cabeza. Exacto, ahí. Obedece, no te rías. ¿Puedo tocar alantá? Ey, ey, ey. No, no. Yo viendo, ¿tú sabes? Está llenita. ¿Llenita? 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 De los brazos, de los brazos. Los brazos, mira. ¿Tú no imaginas? Vamos a ver. Se come la uña. No me gusta. Ah, bueno. Vamos a ver. Ey, no, ve. Espérate. Como quieras, yo no puedo ver. Ya, está bien. Ok. ¿Qué puntuación le das? Un uno. Se come la uña. Ah, bueno. Recuerda que tienes que tocar las cinturas. O sea, como la fotilla. Aquí, así como. Exactamente. Exacto. Bueno, aquí sí es. Vamos a ver si es verdad ahora. Merda, ya me agarra la mano ella misma. Ella ganó. Ella ganó. Vamos a ver. Se puede jalar ahí. Ok. Vamos en serio, ya. Vamos a ver, espérate. El hueso. Ah, bueno. Es viento. Tranquilo, obedece. ¿Y esta ganó? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta ganó, no hay fallos. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Qué tiene? No encontré fallos. Yo no sé qué es lo que tiene, pero no hay fallos. Ponme la parte esa. ¿Qué puntuación le das a la número 3? Tiene un 10 de 10. ¿El 10? ¿Estás loco? ¿Por qué? Te estoy diciendo. Yo nada más le pido a Dios no equivocarme. Imagina. Hola. Continúame. No, no relajes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mojete. Bárame la mano. Qué delicadeza. El diablo, por el culo primero. La cabeza, niño. No la quite. Espérate. La cabeza, dije. El mago. Lo descubrí. Ok. Vamos a participar del número 4. Es un maric***isimo. Un maric***isimo. Ej. 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 Ajo. Ej. Ej. No. Ej. Es un maric***isimo. ¿Estás preñando? ¡Ay, Dios mío! ¿Y no fuiste tú la que yo dije ahorita que no? ¿Tú te comes la uña o tú tienes un diseñito alante? Puede ser que tiene un diseñito alante. Puede ser. ¿Tienes diseñito, eh? Sí, sí, sí. ¿Brillito tiene? ¿Eh? Ah, bueno, tiene cabello bueno. No tiene brillo. Bueno, no bueno, pasa. Bueno, lo tengo yo. Ah, bueno. Dicen lo que pasa. Bueno, pa' quitártelo. Un 6. Ok. 4,5. No me gusta. ¿Por qué? Muy rústica. Pero... El niña, ¿eh? Pero dame la oportunidad. No quiero nada, ya. Ey. ¿Pero quieres? Muévelo, muévelo, muévelo. No, no, no. No, no, no. Tienes que intentar, Jairo. ¿Eh? Con las 6 participantes tienes que intentar obligatoriamente. Dale. Desde la cabeza. No me gusta. Ay, después de lo intenté. Lo intenté ya y ¿qué? De nuevo, de nuevo. Por último, por último, a ver. Está todo, está todo. Vete. Está bien. La número 6. Patrimpante número 6. Pasa adelante. La número 4 yo creo que fue Rene que vino ahí. Exacto, de la cabeza, para acercar a la mano. Ay, qué boca delicada ella. Y tú estás de parla, eh. Ay. Ah, pero que ya vienen de parla, eh. Ay. No me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta, mi hermano. No me gusta. Ok, está bien. Dale número 6. Ahora te voy a participar de número 6. No me gusta. ¡Pero, hermano! No me gusta, mi hermano. Yo soy un hombre delgado, no puedo tirarme una barra. Está bien, pero dale, dale, dale. Entera, por favor. Mira, así. Juan, 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 Juan. Ven, ya, ven. ¿De parla ahora? Ay, madre, ¿qué fue? No me gusta, Dios mío, eh. No puedo, no puedo, no puedo. Ok. Al oído tienen que decirte algo que ya se sientan, pero como medio secoso, sexy, mecánico, eh, algo que ustedes sientan. Que sientan de verdad, ¿verdad? Exacto. Que sientan de verdad. Para participar de número uno. Y las mujeres, una pregunta. Ajá. Las mujeres sienten. Ah, bueno. Muchacho. Claro. Después de aquí, ¿cuándo quedamos? Uy. Ah, bueno. Claro. Yo voy a ir para debajo. Hasta donde dice Cirilo. ¿Ustedes escuchan eso? Claro. Tengo que apuntarla por eso. Claro. No por la frase. Si no, primero la voz. O sea, la voz si te gusta o no. Y luego por lo que te dijo. No vas y no me gustas. Ah, bueno. Dios mío. La número dos. Hace delante. Ay. Fingió la voz. Lo noté, lo noté, lo noté. Lo noté. Lo noté. Ok. ¿Qué puntuación le das a la número dos? No, no, no. Una fingidora. Le voy a dar un tres. Ok. La número tres. Hilo de nuevo. Hábalo de nuevo. Se como un ñata mi jefe. Ponte clara. Que te diga otra cosa, que te diga otra cosa. Vamos a ver. Dime, dime, dime otra cosa. Exacto. Di lo que tú quieras, pero dime otra cosa por favor, que no me siento bien así. Escucha. Diablo. Dime de nuevo. Eso está raro. No, pero si tú quieres que mande una nota de voz y la guardas. Ahí está. Uy, ya lo hay, viste. O te lo grabo. ¿Cómo es? O te lo grabo. Ah, bueno. Ok, ok, ok. Es bueno, la verdad. Ok. ¿Qué es la puntuación tú le das a la número tres? Le guardo un uno. Ah, bueno. Fingió demasiado. Ok. Dale, volteaste ese tú de otro lado. Participante número cuatro. Yo todavía está el ch... El diablo. Ay, muchachas, espérate. El diablo. Yo lo voy a repetir. El niño. El niño. Ah, bueno. Exclamó la princesa. ¿Qué es lo que tú vas a dar? El chiquito. Ay, qué tal. Pero el niño lo voy a hacer en la casa, eh. No, no. Cállate con tu muchacho. Ok. ¿Qué puntuación le das a la número cuatro? Le guardo un cero por la vagamunda. Ok. Número cinco. ¿Qué puntuación le das a la número seis? ¿Qué puntuación le das a la número seis? ¿Qué puntuación le das a la número seis? El guadundo. Vamos a la última ronda y final, que es el sentido de la vista. Bueno. Esta vez vamos a hacerlo un poco diferente. Yo quiero que todavía, aun tú sin mirarlas, le hagas una pregunta a cada una. O sea, la misma pregunta y te la van a responder. Y dependiendo de lo que te respondan, tú eliminas. Tienes que eliminarme dos. ¿Con cuál empiezo? La pregunta reto tiene que responder a las seis. Y su respuesta tiene que eliminar dos. ¿Es una pregunta para todas? Sí. ¿Qué gustas le buscan en un hombre? Por el momento, no sé. O sea, si te digo algo, te estaría mintiendo. ¿Y quién sabe? No sé. Está descalificada, entonces. Ok. Parece cual número uno puede salir. De manera que son dos que tienes que descalificar. ¿Y las cinco? Ah, pero las cinco no hablan de izquierda, no hablan de izquierda. Ella se descalificó de primero. Ok. ¿Quieres descalificar una cinco? Sí, sí. Ok. Número cinco. Ah, bueno. ¿Vas a salir? Descalificar. Ok. Quedan cuatro personas. Número dos. Respuesta a su pregunta. Que sea honesto, porque si no es honesto... Descalificar, no me gusta tu voz. Ah, bueno. ¿No te gusta mi voz? Ponle un chismas fin, a ver. ¿Más finas de ahí? ¿Seguro? Un chismas, un chismas. ¿En serio? ¿Tú eres sureña? No. ¿De dónde? ¿Pero hablo y qué? Oh, ¿de dónde voy a ser de Santo Domingo? ¿Se queda o se va? Se va. Ok. Continuar número dos. Adelante número tres. Bueno, yo en un hombre busco estabilidad, confianza y que sepa lo que quiere. ¿Se queda? El diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está bien que ella escuchó a las otras diciendo que que busque a... Me habló claro desde el principio. Ok. Número cuatro. Bueno, yo también busco un hombre que sepa lo que quiere, estabilidad también y respeto. Número seis. ¿Es como? Yo quiero un malo. No te va. No, no se puede. 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 Entonces, ahora la cuenta de tres. Te vas a evitar la venta y vas a mirar a las tres mujeres que te quedan. Uno, dos, tres. Dale. Dale, Jairo. No hay miedo. Y si me arrepiento después. El diablo. Ok, espérenme, más debajo. Ah. Yo te voy para atrás. La que tú elimina te está detrás. Exacto. Entonces, a tu lado está la que tú tienes más o menos ahí un perejo. Mira a un lado, tiene que ver a ella. A mí no. No quiere. Lo que te vas a hacer. ¿Cuánto falta eh? No mira. ¿Eh? ¿Tú recuerdas cuál es el número de ella? Dos, tres, uno. No, no, no. ¿Cómo es? Tres, cuatro. Se empezó por aquí es tres, cuatro y... Seis. ¿Y por qué haces tú me das miras? No mira. No, pues tengo que mirarte. Yo la miro ayer. ¿No te mire? Son algo normal. Ok. ¿A cuál de las tres eliminas? Habla muy bien. Ah, pero no te sientes así, Kisti. ¿Y ahora? Te quedan dos. Tienes que darte con una sola. Si quieres, puedes hacerle una pregunta y te quedas con la que respondas. Ok, 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 ok. ¿Qué tú tienes para ofrecerle al loco? El chiquito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, bueno! Lo pensaré. Bueno, yo tengo que ofrecerte estabilidad. Podemos construir algo juntos. Lo que tú quieras. Exacto, un futuro. Ok. ¿Tú cocinas, Colombia? Sí. Y venezolano, porque soy venezolana. Yo tengo todo construido. Me quedo con el chiquito. ¿Con cuál te quedas? Para un fin de semana podemos los tres tripear, no importa. Pero no te salgo a ella. Yo soy un hombre casado, mire el anillo. Pues ellas pueden ser mi pana. ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! No puedes hacerlo con la esposa de ella. ¡Oh! Pues ya, somos panas, eh, mi jefe, ya. Ok. Pero antes, ¿por qué lo elegiste a ella? Yo ni me acuerdo, en verdad, porque son tantas mujeres y tantas cosas. Oigan que lo que es, si ustedes quieren seguir curándose con De Pepe y viendo estos grillos, digo, esta mujer hermosa, linda, nada más tienen que seguir Jairo Echavarría 01 en Instagram y en TikTok Jairo Echavarría 01. Pero también tienen que seguir a De Pepe. Si ella no hizo su diligencia, yo no la voy a hacer por ella. Yo hice las niñas. ¡Oh! 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 ¡Oh!